¿Estás listo para escuchar la mejor música? Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Hexa FM. Aquí los éxitos no paran. En todas partes. En todas partes. Ponte. Hexa FM. De norte a sur. En todas partes. En todas partes. Ponte. Hexa FM. En todo momento. En cada segundo. Solo éxitos. Solo éxitos para ti. En todas partes. Ponte. Ponte. Hexa FM. Síguenos en Instagram. Facebook. Twitter. En todas partes. Ponte. Hexa FM. Tu verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Hexa FM. Estás escuchando. Estás escuchando una estación de la gran cadena Hexa. En todas partes. Ponte. 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 Hexa FM. Amigos, estamos en una emergencia el día de hoy en Tabasco. Les pedimos que tomen mucha atención por todas las inundaciones que se están provocando. Esta lluvia típica. Así que vamos a seguir todas las redes sociales del periódico de Tabasco y también a través de Hexa FM Villahermosa. Seguir toda la atención de las autoridades, por favor. Eso va a pasar. Va a ser algo temporal. Pero bueno, vamos a empezar con cómo la podemos describir. A ver, talentosa, actriz, inteligente, llena de vocación, llena de luz, porque la están viendo ya ahorita ahí en pantalla, a una chica que tiene más que un lucero. Lucero, estás con nosotros aquí en Hexa Villahermosa. Bienvenida, me declaro tu fan. Muchas gracias, Alex. Gracias de veras por esas palabras tan bonitas. Cuando me estabas escribiendo dije, pues, ¿quién vendrá? ¿Quién será? Pero era yo. Así que gracias, gracias. Y bueno, mandarle un beso enorme a toda la gente en Villahermosa, a todo el público que nos está oyendo en Tabasco. Como tú bien dices, que sigan las señalizaciones, las medidas con estas inundaciones que yo espero que pasen muy pronto. Realmente sé que hay gente que lo está pasando, pues, muy difícil en recientes tiempos, en estos recientes meses. Y ahora, pues, con estas lluvias que vienen a complicar estos días, pero esperemos que pase muy pronto, que todos estén bien sanos y que sus bienes materiales se conserven bien también. Gracias por las palabras que seguramente todo Villahermosa y todo Tabasco, bueno, y todo el mundo, porque estamos por todo el mundo, a través de todas las redes sociales, te van a escuchar y te van a hacer caso, porque necesitamos una voz con líder, que tenga una voz de liderazgo, una líder de opinión con tantos y tantos seguidores. Entonces, Lucero, bienvenido a estos micrófonos, bienvenido a esta plataforma, bienvenido, pues, a este pandemonium, no es correcto, pero es pandemonium, yo le llamo así, en esta nueva normalidad que hay que estar tomando videollamadas, extrañando conciertos, extrañando todo el rollo. Pero bueno, el show tiene que continuar, tuvo que continuar, y es por eso que te invitamos a que nos cuentes todo lo que está pasando con Lucero. ¿Qué ha sucedido contigo? Así es, Alex, momentos muy complicados a nivel mundial, como tú bien dices, no somos solamente poquitos los que estamos teniendo tantas, pues, eso, complicaciones y cambios de planes en nuestras vidas. Entonces, estos cambios de planes nos llevan a muchos de los que tenemos la enorme fortuna de seguir con salud y de estar bien, esperando que así siga siendo, a hacer cosas diferentes, a reinventarnos, a crear, a pensar cuál es la fórmula, qué herramientas se puede usar para seguir para adelante y para no detenerse. Yo, como cantante, Alex, en estos 40 años de carrera que estoy cumpliendo este año, siempre tengo la necesidad de estar cerca del público, de agradecerles el amor que me dan, tantos años de cariño, de una aceptación maravillosa. Así que, bueno, entre los detalles, las ideas que pensé para esta celebración de 40 años, los que tenía planeadas otras cosas, pero, como decimos, todo cambia en estos momentos y, bueno, está. En plataformas digitales, en cualquier plataforma digital musical encontrarán el 20 y 20, que es mi más reciente álbum con 40 canciones representativas de estos 40 años de carrera, que sí, que ahí pueden oír muchos temas, pues, de mi trayectoria como cantante de pop, las rancheras, las canciones con manda sinaloense, algunos duetos, canciones con versiones nuevas, arreglos diferentes, en fin, hacer una celebración musical con eso. Por otro lado, esto me llevó a pensar, bueno, en cuánto, en qué momento se van a hacer los conciertos en vivo, que tantas ganas tengo, y por eso, entonces, ya planeando, el primero es mañana, el primero es de tres conciertos que voy a hacer vía virtual. Serán conciertos con una transmisión en vivo, así como un concierto, pues, como los que estamos acostumbrados a tener antes de todo esto, pero ahora, pues, con una transmisión a nivel mundial, a través de eticket.mx, los boletos siguen disponibles ahí. Empezamos mañana con un pop live, cantando todas mis canciones pop, cosas nuevas que les estoy preparando, desde un gran escenario con una superproducción, pantallas y luces y mis músicos y todo el equipo, y estoy muy ilusionada. Ya después vendrá, a través de eticket.mx igual, vendrá el banda live, el 28 de noviembre y el 18 de diciembre, el mariachi live, en vivo igualmente. Así que, bueno, hay para todos los gustos. Yo les digo que hay también un combo para entrar a la plataforma y comprar los tres por un mejor precio, que es mucho más conveniente. Y también, si se quiere comprar un concierto solamente, puede comprarse por separado. Así que, bueno, estoy ilusionada. Esto es una apuesta, una novedad que antes nunca había yo hecho, el hacer un concierto de esta manera virtual, pero sabiendo que muchos, muchos miles de personas en diferentes partes del mundo y en México y en tantos lugares se van a poder conectar. Y hay muchísimos, muchísimos que tienen su boleto. Así que yo estoy feliz. Vaya momento que se vive en esta situación de emergencia mundial. Yo he platicado con muchos amigos, sobre todo también colaboradores, compañeros míos, donde hemos llegado a un acuerdo en común. Fíjate que si no hubiera habido esta pandemia, a lo mejor muchas cosas no se hubieran hecho como están haciendo ahora. Creo que es un método de aprendizaje en el que nos ha llevado de la mano a muchas cosas que dejamos de hacer por el decir que, ay, luego lo hago, luego aprendo, luego estudio. Pero ahora nos ha dejado un aprendizaje y seguramente a todos los talentos como tú, que, bueno, pues, ¿qué puedo decir de Lucero? Creo que toda una, toda una empresa, toda una, toda una gama de gente que tiene atrás de, porque no solamente es Lucero, es toda la gente que la, que lleva Lucero, ¿no? Desde un inicio para conformar cualquier cantidad de eventos que hayas tenido en toda tu vida. Pero ahora en este streaming, en este tipo de conciertos, son tres conciertos, ya tengo aquí, pues aquí no se va a ver muy bien por la cámara, pero. Porque tilla un poco, sí, pero ahí está, mira, ahí se ve el pop light este 31 de octubre, a las nueve de la noche, Horacio. Mañanita, ¿no? Aparte sábado, tú lo has dicho en las redes sociales, lo he visto, que pues pongan su televisión sota grandota y véanlo en conjunto en familia con sus superbocinas, ¿no? Exactamente. Porque, mira, yo a veces pienso que, claro, esta normalidad nueva de ver cosas a través de una pantalla, pues, bueno, puedes decir, pues, lo veo en YouTube, ¿no? O lo veo, pues, en alguna otra plataforma y, pues, yo ya tengo el DVD, pongo el DVD. No, esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se puede celebrar y festejar y disfrutar así en vivo. Es una transmisión única que va a ser irrepetible. No es igual a otros conciertos que ya tenemos oportunidad de ver en otras plataformas. Esto será muy especial. Y, como dices, reunirse con la familia, con los amigos que tenemos confianza, que sabemos que se están cuidando igual que nosotros, pues, vénganse a la casa, tomamos una botana, tomamos alguna bebida y disfrutamos del concierto juntos. Yo creo que es cierto, que es la oportunidad de, lo que decíamos, de reinventarnos, o sea, de hacer las cosas que no habías tenido tiempo de hacer, que no habías tenido oportunidad de disfrutar o de llevar a cabo. Y, de pronto, pues, las circunstancias nos ponen y, de alguna manera, dicen que todo lo que sucede es para algo bueno, para aprender, para crecer, para evolucionar, reflexionar, por qué no, y agradecer lo que tenemos. Entonces, sí creo que va a ser una linda oportunidad para mucho público que tal vez no ha podido estar en un concierto mío en vivo, porque vive lejos, porque no tiene la posibilidad. Ahora sí, desde cualquier país, desde cualquier ciudad, pueden conectarse y vamos a estar unidos en miles y miles de corazones cantando al mismo tiempo. Ahora, es importante siempre que el artista, el talento, tenga el nervio. Seguramente lo debes de tener, porque ahorita viene un concierto muy distinto a lo que estás acostumbrada en toda la vida, ¿no? Dicen que una persona, yo, bueno, no soy cantante ni mucho menos, pero lo he platicado con muchos artistas y siempre nos dicen, es como la primera vez, es como salir al escenario con un público tanto de 500 personas como de 20 mil personas. Ese nervio, ¿qué sientes ahorita a unas cuantas horas del primer concierto? ¿Cómo estás preparándote, Lucero? Estoy muy nerviosa y muy emocionada y tengo mariposas en la panza desde hace ya días, porque es algo muy curioso. Se puede pensar que los artistas, por ser ya experimentados y profesionales, pues ya no sienten nervios, todo normal, y salen a cantar y termina y todo bien. No, es realmente esa adrenalina la que nos lleva a conectar con la energía, con el público. Yo tengo mucha emoción porque será algo distinto, y repito, no estará el público ahí, personalmente, sentados en sus butacas, pero sé que estarán detrás de su pantalla, imaginaré, y estoy visualizando desde ya, a muchos miles de personas ilusionadas, contentas, emocionadas, otros en pijama, otros en familia, otros en bola, otros elegantes, otros cante y cante desde el principio, grito y grito, pero que al final del día, pues me conectan con esa emoción, con esas ganas de volver a pisar un escenario, lo que tanto extraño, el poder volver a, eso, abrazarnos con la música y disfrutar y divertirnos como lo hemos hecho tantas veces en vivo. Pero sí, creo que la emoción está igual o está peor, creo que los nervios están peores en este momento. Ay, Lucero, fíjate que yo, este, yo me declaro tu fan, normalmente el radio es impersonal, los micrófonos, las cámaras, pero yo sí me declaro tu fan, y vaya, vaya momento que está viviendo ahorita Lucero, también con la novela que está en esta repetición por ahí por Televisa, la verdad es que me declaro tu fan número uno, bueno, hace ser millones, vamos a hacer una cosa, hacemos una lista alterna y en eso me pones en el número uno, yo me acabo. No, nos lo rotamos, nos lo rotamos. Toda la serie, queremos realmente felicitarte a todos los mexicanos, dondequiera que te encuentres, te felicitamos desde aquí porque ha sido un éxito esta repetición y mucha gente justamente a través del espacio y tiempo recordamos toda la trayectoria de, no solamente como actriz, sino de cantante. Yo me acuerdo de los temas electricidad, por ejemplo, que híjole, en su momento fue algo, pero un boom, ¿no? La gente bailaba contigo, cantaba contigo, se enamoraba contigo, de saciar relaciones contigo, las hacía, las rehacía, caray, ha sido una trayectoria impresionante y yo lo digo que impecable también, ¿por qué no? Muchas gracias. Cuéntame, cuéntame dos cosas importantes, queremos que nos digas a todo, a todo Guillermo, o sea, a todo el mundo, ¿cuáles serían dos cosas que importaban? Ahí te va, normalmente pues podría ser una o dos, vamos a por la primera y la segunda. ¿Qué podría recordar Lucero, que nos pudieras contar con una anécdota, como el lugar más up de tu vida, o sea, lo más alto de tu vida en tu carrera, en tu vida como tal, y también el lugar más down, que digas, ¡ay, es que aquí me faltó algo y ahora me levanté de esta manera! Cuéntanos dos cosas importantes. Gracias por esas palabras, Alex, gracias por ser fan. Es cierto que esta retransmisión de Soy tu dueña también me está trayendo una enorme alegría y es parte de esta celebración de los 40 años de carrera porque todas mis novelas y esa en particular pues ha sido parte esencial de mi vida artística. Ver que a toda la gente le está gustando, que todo el mundo la está viendo nuevamente, me ilusiona profundamente. Y bueno, es cierto, creo que al ir creciendo con el público a lo largo de tantos años, hemos podido vivir muchas cosas. Y entonces hay momentos icónicos de nuestras vidas que se representan con canciones, muchas de las veces. El que esas canciones sean mías y que representen momentos, etapas de sus vidas, me ilusiona también mucho, me llena de agradecimiento y de mucha, mucha satisfacción. Un gran orgullo pertenecer a las memorias de las personas. Hay público que ha llegado en momentos recientes. Hay gente de generaciones muy jóvenes que han llegado y me han conocido por un proyecto reciente, por un disco, tal vez uno de banda sinaloense que grabé hace uno o dos años. Los niños que están viendo ahora, Soy tu dueña, que dicen, y mamá, ¿y ella quién es? Ah, pues ella es Lucerito, porque los papás, los que somos así de la edad, seguimos llamándome Lucerito, lo cual también me emociona, lo agradezco mucho. Y bueno, así ha habido muchos momentos en mi vida en los que he ido aprendiendo muchas cosas, en los que he ido creciendo, en los que he ido absorbiendo todo lo más que puedo. Me encanta disfrutar al máximo la vida porque se pasa rápido. Y bueno, yo creo que un momento icónico, importante de mi vida, muy, como dices, muy up, ha sido estos grandes éxitos de los noventas. Estas canciones que nos acompañaron, como dices, para bailar y en el antro y que si cuéntame, vete con ella y sobreviviré para llorar y ya no, y Beleta para dedicarle al novio que ponía el cuerno. Y todas esas cosas. Creo que ese fue un momento muy importante también en cuanto a que el público tenía mucho menos opciones y no tenían el internet y no tenían las redes sociales y no había las plataformas de televisión de paga. Todo el mundo veía lo mismo, todo el mundo oía lo mismo. Aquel final de Lasus de Amor fue tan icónico que pues tiene el rating más alto después de la transmisión de la muerte de Colosio. Y ese es como un récord que está ahí, que nadie ha podido romper. Yo creo que esos momentos fueron muy, muy especiales en mi carrera. Siento también que cada momento que voy viviendo es el mejor de mi vida. Soy muy, muy agradezco mucho lo que va pasando, las oportunidades que voy teniendo. Y es por eso que digo, yo diría que mi mejor momento es el de ahorita. Y es este, el que estoy viviendo hoy, recordando a todos aquellos que me hacen ser la persona que hoy soy. Un momento down, por ejemplo, puede ser aquel en el que algo no salió bien y que son errores o son equivocaciones que tienen que suceder porque la vida, creo que no puede ser perfecta, solo no se equivoca aquel que no hace nada. Aquel que no se arriesga a nada y que se queda sentado en su casa, pues sí, igual todo le sale bien, pero no le sale nada. O sea, no pasa nada. Creo que arriesgarse, intentar, por ejemplo, hay proyectos unos mejores que otros y dices, bueno, pues ese no funcionó tanto, no pasa nada. Vamos a pensar en el que sigue y vamos a intentar que el que sigue sea mejor o que sea más lindo o que a la gente le guste todavía más o que si no les gustó, bueno, pues que a este sí les guste. Yo pienso que ha habido dos o tres momentos ahí en mi carrera que han sido un poco álgidos, no tanto por algo que haya sido a propósito. O sea, yo no creo que nadie diga, ay, voy a hacer esto para que todo el mundo se saque de onda y para que todos se traumen y todo el mundo diga que qué mal rollo. O sea, no, obviamente son errores que pasan y son cosas que se han magnificado de una manera que a veces me dicen, oye, ¿te acuerdas cuando el guarura? Y digo, sí, o sea, realmente fueron momentos difíciles, pero que yo no podía perpetuar y seguir pensando en eso un año y dos años y tres años y qué horror y qué trauma y qué terrible. No pasa nada, o sea, las cosas van fluyendo y es donde yo le digo mucho a la gente, les digo mucho a los jóvenes, no tengas temor a equivocarte y que algo no te salga muy bien. Hay cosas que son irremediables, sí, pero cuando tienen forma de arreglarse, pues para adelante y no pasa nada. Y si dos o tres o cien personas te voltearon la cara y te odiaron, no pasa nada, pues hay otras cien o doscientas, son dos mil que te aman. Y todo, todo fluye, todo pasa y todo se va reponiendo y se va mejorando. Yo por eso creo que hay muchos mejores momentos buenos en mi vida que los que pude haber tachado como negativos. Yo pienso que han sido muchísimas más las cosas buenas. Tantas novelas, películas, éxitos en otros países, viajes, shows, presentaciones, récords de ventas, récords de audiencia. Y digo, pues no vale la pena de pronto poner el ojo en una cosa que no salió bien o en dos o en tres. Se han salido mil cosas bien, ¿no? Entonces eso es lo que yo le transmito también mucho a la gente joven que está comenzando a emprender ciertas cosas en sus vidas, en sus carreras. Mi querida Lucero, yo quisiera seguir platicando contigo, pero ya me están aquí diciendo que tenemos que despedir, pero no porque yo quisiera, sino porque tienes otras entrevistas en otros medios. ¿Es natural lo que acabas de contestar? O sea, yo te aplaudo a través de toda la gente que va a escuchar esta transmisión, tanto en vivo como en redes sociales, en Facebook Live y todo esto. Realmente te aplaudo porque tus contestaciones, tus respuestas son muy naturales, como tú lo eres, natural. No tienes como que... Gracias. No, 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 al contrario. La verdad, la neta, la neta, te lo reconozco a través de mi persona y sobre todo de toda la gente que te seguimos durante muchos años, siempre natural, siempre tus respuestas están latinadas. Yo quiero despedirme contigo haciéndote un pequeño regalo muy X. Bueno, no es tan X, es una buena vibra desde nosotros. ¿Qué color es tu color favorito? Mi color favorito, me encanta el morado y me encanta el naranja. A ver, ¿te mandamos moradito? Morado, morado. Ahí está el morado, ¿sí lo alcanzas a ver? Estamos en la recámara de tu casa. A ver, espérame, ¿por qué? No te llega ahí. Te me congelaste, espérame. Ahí estoy congelado. Ahora sí ya te veo. Ahí está moradito para ti. Ya no estás congelado. Ya no estoy congelado. ¡Oye, ya vi, qué bonito! Es la buena vibra que te mandamos todos para que mañana, ojalá que en algún momento de tu vida te acuerdes, hay un tipo ahí medio loco que me puso el color morado para decirme, la buena vibra que tengas mañana en tu primer concierto. Esa es la buena vibra que mañana nos va a acompañar en este concierto que me tiene tan ilusionada. Ahora, recuérdenlo todos, es nueve de la noche, hora de México, a través de eticket.mx, y bueno, vamos a estar unidos en muchas, muchas canciones. Ya después vendrá el 28 de noviembre, el 18 de diciembre, pero mañana. Mañana tenemos cita. Yo agradezco desde ya a todos aquellos que estarán presentes disfrutando de este momento tan especial para mí. Gracias por ese color morado, Alex. Gracias a Exa. Gracias a Villahermosa. Gracias a Tabasco por tanto cariño. Les deseo bienestar. Les deseo que todo sea armonía y que todo vaya bien con estas lluvias, que no duren tanto más. Y gracias, gracias por este momento para recordarle a todo el mundo que tenemos conciertos virtuales que están ahí en plataformas digitales, pues este disco que es 2020 y que, bueno, pues como dice mi canción más reciente, yo te deseo lo mejor de este mundo. A través de la gran cadena Exa FM, a través de todas las plataformas, síganos, por favor, como Exa Villahermosa. Lucero, te agradecemos mucho. Sigan el concierto, por favor. Aún hay tiempo de que entren ahí a e-ticket y consigan todos los accesos que quieran. Disfrútenlo, familia. Gracias, Lucero, por esta entrevista nutritiva que nos va a hacer recordar y, sobre todo, mañana a partir del primer concierto, una gama de posibilidades con los tres conciertos. Son tres diferentes. Mañana es el pop. Vendrá el de banda. Vendrá el de ranchero. No, hombre, increíble. La verdad, te vamos a estar siguiendo en todos los conciertos. Gracias, Lucero, de verdad. Muchas gracias, Alex. Un beso para todos en Exa y gracias siempre por esas palabras tan bonitas. Gracias por ser fan. Alex, gracias. Un besote para ti. Portavoz de muchos que lo somos para ti también. No te olvides, por favor, ponte Exa, mi querida Lucero. Ponte Exa. Ponte Exa. Por favor, ponte Exa. Todos pónganse Exa y abusados. Ya estamos. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. Ponte Exa FM. Tu verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte Exa FM. Estás escuchando. Estás escuchando una estación de la gran cadena Exa. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM.